Este lunes estrenó por medio de la plataforma de streaming HBO Max la nueva temporada de Rick y Morty y con ella vinieron también un montón de incógnitas para los fanáticos de esta ya tan aclamada serie de animación. En este vídeo vamos a dar un análisis breve sobre lo que logramos observar en este nuevo episodio cargado de canon. Rick y Morty quedaron varados en el espacio aproximadamente un mes después de huir con los muertes esclavos del desastre de la ciudadela y el Morty malvado quedándose al borde de la muerte ya que no cuentan con suministros y las pistolas portales no funcionan. Rick nos va reportando todo al estilo de Iron Man en Avengers Endgame hasta que son rescatados por Beth Espacial tal como lo hace Capitana Marvel a Tony Stark. Rick tiene que reiniciar todos los portales por lo que todas las entidades no pertenecientes al universo donde están regresan a su universo original. Rick regresa a su realidad original donde asesinaron a su esposa y a su hija Beth originalmente. En esta él congeló el tiempo, hizo que se repitiera el día de la tragedia para trabajar con las pistas frescas y así encontrar más fácilmente el asesino aunque no lo logró e hizo una inteligencia artificial con la voz de su esposa la cual tiene la única función de atormentarlo. Decida apagar este sistema de una vez por todas y dejar su pasado atrás entre comillas y digo entre comillas porque entonces Rick piensa que si todo volvió a su realidad original entonces el Rick asesino también lo hizo. Morty regresa a la realidad del agente Cronenberg donde ahora solo está vivo su padre Jerry el cual es la versión más madura y violenta que hemos visto del personaje. Se roba las cosas de Morty, confiesa que Betty y Summer de esa realidad murieron y claro está furioso con Morty porque no hizo nada al respecto y ni un signo de preocupación mostró. Betty y Summer sí pertenecen a la realidad donde todo se ha estado suscitando normalmente por lo que ayudan a Rick a regresar desde la ciudadela mientras las Bets están discutiendo sobre quién es la mejor madre y el mejor ejemplo para Summer. Jerry en realidad no hace nada pero sí regresa a su realidad original. Sí, la teoría de la guardería de Jerry era cierta, tomaron el ticket equivocado. Rick va por Morty a la realidad de los Cronenberg una vez que las chicas arreglan ese extraño agujero de gusano en la ciudadela por el cual Rick cambiaría de universo. Nos daríamos cuenta de algo muy importante, el Rick asesino es el abuelo del Morty de la realidad de los Cronenberg. Rick va decidido a matarlo aunque después de perder el tiempo un rato en sus engaños y juegos, se retracta, solo prefiere hacer eso que antes no pudo, proteger a su familia. Lo deja ir y regresa con las dos Bets y Summer, solo para recordar que no han ido por Jerry, van por Jerry a su realidad original y al regresar a la realidad en la que estaban originalmente, se encuentran al Jerry de la temporada 2, el cual libera a un monstruo tierno llamado Frondal. Frondal muerde todo a su paso, convirtiéndolo en una versión más de él mismo, hasta hacer que el planeta entero sea una mega conciencia de Frondal, por lo que tienen que volver a recurrir a la ciudadela y buscar una nueva realidad a través del faro de navegación interdimensional. Viajan a una realidad casi igual donde toda la familia está muerta, entonces los entierran, así como hicieron Rick y Morty tras huir del universo Cronenberg, nos damos cuenta de que Rick en esta ocasión y a pesar de todo priorizó a su familia antes que la venganza, algo nuevo en él y algo que en verdad sorprendió a muchos para hacer el inicio de temporada. En la escena post créditos vemos al Rick asesino en la realidad de los Cronenberg y se encuentra con Jerry quien propone hacer equipo para acabar con ellos de una vez por todas, a lo que Rick obviamente rechaza, él no necesita a nadie, Jerry estúpidamente trata de acabar con él, lo que es solo un motivo de risa para este Rick y solo se queda pensando por qué es que está en esa realidad. ¿Será que este es el nuevo villano de Rick y Morty? Es muy probable que finalmente concluyan ese arco esta temporada. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, creo que es muy importante que quieran explotar esta serie con elementos completamente nuevos a contraposición de la ausencia de otros, siendo el más claro que parece que no va a haber portales esta temporada, además del canon que vimos ya en este inicio de temporada. Esperamos que Rick y Morty siga sorprendiéndonos por muchísimo tiempo, sin lugar a dudas, una serie que está marcando una generación entera, un antes y un después en la animación. Coméntame si te gustaría ver más videos de estos, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Quisiera mandar un gran saludo a todos los miembros del canal. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado, sin más, yo soy Playstar y nos vemos hasta un próximo video. Buenas noches.